¿Cómo activar la tarjeta Mayority? Para activar una tarjeta de crédito o débito de la mayoría de las instituciones financieras, generalmente sigues estos pasos. Lee la documentación, revisa la carta o los documentos que recibiste con tu tarjeta. Suelen incluir instrucciones específicas para la activación. Llama al número de activación, busca el número de teléfono para la activación que normalmente está en una etiqueta en la tarjeta o en la documentación. Llama a ese número y sigue las instrucciones automatizadas o habla con un representante. Activa en línea. Muchas tarjetas se pueden activar en línea. Visita el sitio web del emisor de la tarjeta y busca la opción de Activar tarjeta o Activar en línea. Necesitarás ingresar algunos datos como el número de tarjeta, la fecha de vencimiento y posiblemente tu número de seguro social o código de activación. Usa la aplicación móvil. Algunos emisores de tarjetas permiten la activación a través de su aplicación móvil. Descarga la aplicación del emisor, inicia sesión y busca la opción para activar la tarjeta. Visita una sucursal. Si no puedes activar la tarjeta por teléfono o en línea, también puedes ir a una sucursal del banco o entidad emisora para recibir ayuda.